¿Qué pasa Callao? Tenemos ratones en el depósito de la batería Este es uno En el cable La otra, no sé si es la mamá o qué pero sigue estando ahí dentro Sí, seguro que es la mamá Oh, son las crías ¿Qué lo parió, che? Sería lo que nos traería Y habrá que mover el trapo Sacar el trapo Sacá, sacá Ahí está Son las crías La mamá se fue, mira Acaba de tener las crías acá Impresionante Son las crías de los ratones Mira ¡Qué bonito! Pues no podemos tener ratones ahí, eh Porque tú sabes lo que se come en los cables, ¿no? Ya, ya ¿No hay más? No lo sé ¿Qué sé yo? No sé, Ana Y si hay más quizás se fueron para la parte de atrás de la batería No voy a ponerme a desmontar la batería La mamá seguro que no está Y esto los tiene que haber tenido anoche Porque ayer pusiste el trapo Sí Sí, sí, ¿no? Y no los vamos a matar Vamos a ver si los ponemos en un rincón, ¿no? Algo en las cucas No los vamos a llevar, ¿no? Qué bueno Y te aseguro Que debe haber algún otro detrás de la batería Sí, pues entonces vas a poner tú la batería No nos vamos a matar